Baderdip junto a su equipo de trabajo sigue cumpliendo con lo prometido. Esta vez iniciaron trabajos de mejora en la cancha de fútbol de Villas Margarita en la colonia San Judas. Les ofrecimos ciertas ayudas y lo que nos comentaron en su momento era que ocupaban emparejar la cancha. Si ustedes se fijan y de repente aquí la cámara puede ver, ven la portería, un lado está más alto que el otro. Entonces la cancha tenía un desnivel y nos dijeron, bueno, había que construir un muro de contención que se puede ver aquí a lo largo, que empezamos a trabajar en eso antes del huracán Eta y Iota. Y ahora ya una vez finalizado lo que es el muro de contención estamos haciendo el emparejado. El muro era para que la tierra una vez que se hacía el relleno no se fuera ya que el agua corre de un extremo al otro. Y aquí estamos pues continuando con el trabajo que iniciamos diciéndole a la comunidad que a lo que nos comprometemos lo cumplimos y como dicen, muestra de ello, aquí estamos ya con la máquina. De hecho mañana tiene que venir, entre mañana y pasado, una máquina más grande para acelerar el proceso y nosotros esperamos que unos dos meses más o menos ya la cancha esté finalizada como debe estar. Hay un proceso posterior que se tiene que hacer para el tema de la grama, porque la grama sí prácticamente va a quedar en pura tierra, pero contamos con gente que conoce del tema. Ya lo hemos hecho así como hicimos, dimos el apoyo en Sierra Pina. Aquí no va a ser la excepción, hemos hecho compromisos en otras zonas y les pedimos paciencia. Estamos trabajando en toda la ciudad, pero no nos olvidamos. Aquí seguimos. Padre, el relleno que se va a hacer prácticamente es allá donde se observa, vamos a ver compañero, donde se observa la mancha roja, y hasta allí se va a hacer a la primera o hasta la segunda. Vamos a dejar aquí al ingeniero que les dé la explicación de cómo van a quedar conformados los niveles. Tengo entendido que el nivel va a ser la línea de abajo, se les pasó a la mano con el muro de contención a los ingenieros que teníamos aquí en este local, pero lo importante es venir y hacer el trabajo. Se va a hacer un relleno de tierra en toda esa área para que sea seguro para poder jugar al buen fútbol. Me hablaba de cuántos meses aproximadamente ya se podrá jugar aquí nuevamente. Yo estimo que unos dos meses más o menos, por el tema de que el suelo se tiene que empezar a crecer la grama nuevamente y se tiene que hacer un tratamiento ahí, pero lo importante es que los niveles queden bien, que esta cancha quede apta para poder jugar a un buen fútbol. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Hemos identificado varias canchas deportivas, más que todo de fútbol, en varias zonas, que necesitan este tipo de trabajo. La vez pasada anduvimos en el sector de Perú, donde hicimos una donación de las porterías y las mallas y nos fijamos de que el campo no está plano. Hay una parte donde de repente bajas una banda y se te cruza una montañita, ¿verdad? Y ese es un riesgo. Hay gente que se puede romper un tobillo o algo por ese tipo de terreno y lo que queremos es darle unas mejores condiciones a la gente para que puedan jugar al buen fútbol. Padre, también me hablaban los habitantes de aquí que la calle que está al otro extremo, donde levantaron el muro, ¿también se le va a dar un arreglo o no se le va a dar arreglo por parte de ustedes? Sí, de hecho, les habíamos... Parte del problema también de aquí es que muchas de las casas se construyeron casi encima de la cancha, entonces al momento de hacer el trabajo y el muro de contención se respetaron los niveles, las medidas que tiene que tener una cancha deportiva. Y entonces eso les achicó la calle, pero hay una calle que tienen ellos por el sector detrás y esa es la parte que se les va a dar la mano. Un paso a la vez y, como les digo, paciencia, estamos trabajando. Para la licenciada Carla Dip, candidata a diputada, es enorme satisfacción continuar mejorando las canchas de fútbol de la ciudad de La Ceiba. Sí, estamos contentos como grupo de trabajo, estamos, ¿verdad?, apoyando al 100% a nuestro candidato alcalde, ¿verdad?, Bader Dip, y también a todo el grupo de diputados que vamos por la corriente llanista. Esto es un avance de la obra, esta obra es una obra de gran envergadura, porque no solamente se está haciendo en este momento, ¿verdad?, el anivelaje, ¿verdad?, del campo de fútbol, aquí en el campo de fútbol de Villa Margarita, sino que también ya se lleva como, ya van como tres meses o dos meses que se ha estado haciendo el muro de contención para poder hacer la anivelación. Nos sentimos contentos porque ya pudimos, ¿verdad?, contar con la maquinaria necesaria y seguir el proyecto. Y posteriormente, cuando ya lo tengamos, ¿verdad?, todo nivelado, vamos a venir a entregarlo a esta comunidad que tanto lo necesita, con la juventud y con todos los que utilizan este, pues este bonito, ¿verdad?, escenario deportivo para jugar el fútbol. Siempre recordamos del Villa cuando fue presidente, porque de aquí, de esta colonia, salieron futbolistas que estuvieron en el Club Deportivo Vida y eso da una enorme satisfacción trabajar y ver también que los padres de familia, los padres de ellos, se dan cuenta. Mire, cuando hay talento, no hay manera de esconderlo. Y cuando tuvimos la oportunidad de estar en el equipo, sí salieron grandes jugadores de este sector. Entonces, hay que potenciar este tipo de campos de fútbol, porque aquí es donde uno se puede dar a conocer, verdad, las habilidades de cada jugador. Y en la manera en que hayan mejores instalaciones deportivas, en esa manera, entonces, van a tener mayor oportunidad de poder transmitir su talento. Vanessa Ramos, como siempre presente, en lo que se necesita para mejorar las instalaciones deportivas de nuestra ciudad. El trabajo del movimiento del abogado Yanni Rosenthal, seguimos comprometidos y hoy es muestra, seguimos trabajando en el sector de San Judas, cumpliendo con una solicitud que ya hace varios años la habían solicitado a otras personas, pero hoy nosotros, como liberales y como buenos seipeños, estamos aquí cumpliéndoles. Sí, hoy estamos haciendo realidad el sueño de muchas personas que viven aquí en la comunidad, aquí en el campo del sector de las San Judas. Aquí vienen de todas las comunidades aledañas, vienen a jugar. Va a ser un proyecto que va a beneficiar a muchas personas, niños, jóvenes, veteranos que vienen a jugar también acá al campo, a todas las familias va a beneficiar este proyecto. Venimos a demostrarles de que nosotros sí trabajamos con hechos y no con falsas promesas. Esto fue un proyecto que ellos venían solicitando ya hace varios años, se lo habían solicitado a otras personas, pero hoy nosotros tenemos la voluntad y con esfuerzos propios del mismo movimiento, pues aquí estamos dándoles una respuesta positiva a toda la comunidad. Las promesas cada día se convierten en realidad. Don Alexis Barjún, candidato a diputado, hace las mejoras en la cancha deportiva de Vías Margarita en la colonia San Judas, con el equipo de trabajo de Bader Dip. Nosotros somos un grupo comprometido, dijimos vamos a transformar la ceiba, vamos a transformar Atlántida y aquí estamos diciendo presente y este movimiento de lo que es el Partido Liberal, el Movimiento Llanista, lo que es Bader Dip y los ocho candidatos a diputados, estamos diciendo presente en todas las canchas de fútbol donde hemos adquirido compromisos, nivelando en este caso estamos haciendo un pequeño muro para nivelar la cancha y luego ponerle grama, así como lo hemos hecho en otros barrios y colonias de aquí de la ceiba. Ahorita Dios quiera que nos haga buen tiempo, vamos a reparar las calles y colonias de la mayoría de este municipio de la ceiba, decirle a toda la población de la ceiba que confíen en nosotros, que nos den ese voto de confianza para manejar los destinos de esta ciudad. Somos un grupo comprometido, andamos prometiendo ahorita y andamos cumpliendo ahorita que somos un movimiento político y haciendo autoridades, pues lógicamente vamos a hacer todas las obras para mantener, darle mantenimiento a todos los municipios del departamento de Atlántida.